La nueva reglamentación de la ley de cannabis, por supuesto, esta reglamentación permite el autocultivo, pero también, por ejemplo, la venta de aceites en farmacias. Dialogamos con especialistas del Ministerio de Salud de la Nación. La nueva reglamentación de la ley de uso de cannabis medicinal cambia el paradigma después de años de prohibición. Una de las mayores, digamos, aperturas es la del permiso del autocultivo, que se le permite a familiares o asociaciones, a redes, obviamente que tienen que estar inscriptas en una red, Red Procan, bueno, en esta red que va a estar administrada por el Ministerio de Salud y, bueno, de esa manera se va a mantener y se va a resguardar la, digamos, la confidencialidad de los datos de quienes cultiven. Pero está permitido. Eso es un logro enorme. Otro de los logros es que el acceso para los pacientes de la medicación podrá ser por otro tipo de canales, ya no en el mercado informal y negro, sino en una farmacia o estas asociaciones civiles que colaboren preparando, cultivando y preparando estos aceites. Entonces, eso tiene que estar hecho en los canales que corresponden. Y podemos hablar de un tercer logro que es la apertura hacia la investigación, no solamente del CONICET o del INTA, como estaba en la reglamentación anterior, sino que ahora pueden ser otras universidades, todas las universidades que quieren colaborar y también otras instituciones de investigación que son privadas y demás. El Estado garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura privada y el expendio de aceites podrá adquirirse en farmacias.